¡Hola mis hermosos! Es un artículo de colección para mayores de 14 años, no es un juguete Pero en realidad estos son unos muñecos de colección y bueno quería mencionar eso Así que bueno pues como les digo este es un Elfos de Pep Catala y en esta ocasión tenemos a Lian Vean que hermosísima está, esta Lian yo la conseguí a través de Ebay Como les digo yo vivo acá en Estados Unidos, entonces me es un poquito más difícil conseguirlos Ahora ya no tanto porque los venden por ejemplo en Ebay Pero así los precios son más elevados que como si los comprara uno en México Porque es checado lo que cuesta allá y cuestan pues menos que conseguirlos acá Obviamente porque son pues importados, entonces pues son más caros acá Y bueno ella la conseguí a buen precio en Ebay Ella viene todavía con su caja, viene con sus artículos y todo Pero en realidad ella es de previo uso, se la compré a una persona Me parece que era de California, bueno al menos así decía en la caja que de California Entonces pues obviamente de California Pero estoy súper contenta de verla adquirido Y bueno pues les voy a mostrar Vamos a sacarla porque de hecho todavía viene aquí atada Y si les digo ya se había sacado de su caja De hecho creo que le pusieron su ligado nuevo Y bueno pues esta es Vean que preciosa está, me encanta Tiene su cabello café y vean Tiene así como un flequito Tiene sus pestañas Tiene este gorrito, me encanta su gorrito Está bien bonito Ella está vestida de viaje Ella es la Lian de 28 centímetros Y bueno pues eso sí Me encantan los colores de ella Está así como decía toda como en tonos Como muy de otros como cafés Muy naturales Cafés Beige Vean este inclusive este café Pero como con brillito está muy bonito Me gustó esta tela Trae este cuarzo Y pues está bien bonita Y bueno acá trae su etiquetita Vienen así los diferentes elfos que se pueden adquirir Las hadas Está preciosa Me encantan, me encantan sus orejas Bueno es así Y como ven aquí dice Elfos de Pep Catalá Su etiqueta de su ropita Y me encanta que tiene su cabello larguísimo Está preciosa esta Lian La verdad es que me encanta Está muy muy bonita Pero bueno voy a acercar un poco la caja Para que vayamos viendo exactamente Y bueno viene con este catálogo Dice libro de elfos Y vienen aquí todos los diferentes a elfos Y habla un poquito sobre ellos Y bueno viene esto Que creo que esto era de la parte de aquí Esto le falta como que la cobertura aquí Y esto debe de ir aquí en mi Y bueno pues como les digo Esta es el libro Y aquí está Vean Vean que bonita Bueno entonces si Este es el libro de los elfos Y bueno ahí viene Lian Ahorita vamos a leer sobre ella Y viene con estos incensios Dice frutos rojos Entonces bueno pues es este Y dice A ver Lian ¿Dónde está? Alian Dice frutos rojas Adas Plim Garnidades Baldur Lian Ariel Es para antiestrés Sueños Vitalidad Y coraje Entonces bueno pues dice Que estos son los aromas de los elfos Entonces dice Sí Frutos rojos son para antiestrés Sueños Vitalidad Y coraje Y bueno este sería el de Lian Entonces bueno pues viene este Y pues que padre que todavía viene con las varitas Entonces este El elco Lian Es Te ayuda para la fuerza Y el coraje Para enfrentar problemas O situaciones difíciles Ella te da como que las ganas Como que la fuerza El coraje De que yo puedo Si puedo Lo voy a lograr Te ayuda a encontrar trabajo Si ya tienes trabajo Te ayuda a mantener tu trabajo Pero no crean que ella Ya por tenerla Van a conseguir el mejor trabajo del mundo Tienes que como quiera salir a buscar trabajo Porque si te quedas en tu casa No es como que por arte magia Te van a hablar Ya tienes trabajo No Yo siempre le he dicho Pueden creer en los elfos Más no Crean Que porque lo tienen ya O sea O por ejemplo Compran al elfo del dinero A Dagda Por ejemplo Y ya porque tenerlo Ya vas a ser millonario No, no funciona así Entonces tú tienes que poner de tu parte Y bueno Ella te da así como que Lo empujoncito que necesitas Y bueno Ella es la Es como que La voz de líder O dirigir Le ayuda como a dirigir Como a ser este Una guerrera Ella es una guerrera Ella me recuerda mucho La historia de ella O sea Me recuerda como Ella es como una guerrera Como que no teme a nada Me recuerda como Si estuviéramos hablando De las películas de Disney Me recuerda como a Mulan Podría ser O inclusive me recuerda También a esta Ana Obviamente no es apariencia Y la historia Es completamente diferente Pero me refiero Al hecho de que No se detienen de nada No por ser mujer No puede lograr las cosas Lo va y lo hace Pone todo su empeño Y logra hacer Lo que quiere hacer Logra Tiene esa fuerza Ese coraje De lograr De lograr cosas Que a lo mejor Unos piensan Que no podrías Entonces si Lian te ayuda A tener fuerza Y coraje Para enfrentar problemas O situaciones Difíciles Vean Ella viene con esta Ropa Me parece que esta es la Lian de 28 centímetros Ella es la de 38 centímetros ¿Será igual? No Esta vestida es diferente O creo que No Creo que es igual Pero creo que Lo que varía Son los colores Si se fijan La tela esta Es diferente Acá Las flores Acá las tiene Como color Este Como color melón Acá las tiene blancas Entonces si Creo que si Es la misma de la foto Pensé que vendría De vestida diferente Pero no Entonces si Si esta vestida Igual Nada mas que Creo que varían Dependiendo Varían las telas Y así En los colores Porque vean Creo que si La veo muy muy similar Entonces creo que Si esta vestida Igual como esta Vean que preciosa esta Me encanta Les digo que Me gustan mucho Las manos de los elfos Casi todos Yo creo que tienen El mismo molde No he visto Solito uno Que tenga las manos Diferentes Pero me gusta Muchísimo Me encantan Las orejas De ella Tiene sus ojos Cafés Me encanta Como su maquillaje Es así como Color melón Y va muy de acuerdo Con sus Con sus rosas Con sus flores Que trae acá Me gusta Muchísimo Creo que Ella esta Super bonita Trae sus zapatitos De elfos De elfo Esto es Es un pantaloncito Yo cuando lo vi Pensé que era un vestido Pero es un pantaloncito Vean Es como un Este Como un Short falda Que yo lo conozco Como short falda Y vean Esta bien bonito Y vean A pesar de que no se le ven Las rodillas Si se le levantas Tiene como pintado Aquí Eso me encanta Su rodilla Las trae así como Rosaditas Creo que esta Super bonita Leanne Esta preciosa Es preciosa Me encanta Y bueno Pues es ella Entonces este Así es Ahorita les voy a leer Su historia Más adelante Pero si quería Mostrársela Les digo Ella yo la pude conseguir Acá En A través de ebay Y la verdad Es que estoy Super feliz De por fin Tenerla Me encantan Sus pestañas Tiene sus pestañas Así cafecitas A lo mismo color De su De su Cabello Les digo Me gusta Que trae fleco Y trae su Cabello largo No se si trae más cabello Ah si vean Trae cabello largo Acá atrás también Y me encanta Que se le puede Quitar su gorra Vean Si le quitas la gorra Todavía trae así El cabello Entonces bueno Tiene su cabeza Completa de De cabello Esta preciosa Y me encanta El color que utilizaron Para las flores Esta muy muy bonita Y bueno La voy a poner En comparación A mi dag Nada más Para que vean La comparación De tamaños Ella es Línea de 38 centímetros Y él Es un dagda De 28 Entonces vean Si es una Bastante Gran diferencia De tamaños Está Ella mucho más grande Y bueno Aquí tenemos A dagda Lo despedimos Pero si quería mostrarles La comparación De tamaños Ella es más grande Me gusta mucho su tamaño Está muy bonita Mis elfos preferidos O de tamaño Son los de 28 centímetros Me encanta Que están tan pequeños Y los puedo llevar A dos partes Pero ella también Está como que De un tamaño Que no está tan grande Y pues también Está accesible Para llevarla de paseo Entonces bueno Pues eso precisamente Vamos a hacer hoy Y pues espero Que les haya gustado Este video Yo por lo pronto Los dejo Con un paseo Porque no la vamos A llevar de paseo Y ahí les contaré La historia De Lian Pero bueno Mis hermosos Cuídense mucho Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y vámonos a paseo Y bueno mis hermosos En esta ocasión Me vine a este parque Que se llama La Quinta Mazatlán Es un parque Muy bonito Lleno de naturaleza Lleno de animales Suelen haber jabalines Variedad de pájaros Obviamente insectos Dagartijas Como ven ahí Y la verdad Es que me gusta mucho Venir aquí Entonces cada que Recibo un elfo nuevo O que adopto un elfo nuevo Me gusta traerlo A la naturaleza Y tomarle fotos Y darle un paseo Entonces bueno En esta ocasión Traje a Lian Y nos vamos Vean con diferentes Pajaritos Diferentes aves Estuvo muy muy bonito El día Y bueno pues Hoy les voy a estar Contando la historia De Lian Y la historia De Lian dice Lian Fuerza y coraje Ayuda a encontrar Trabajo Un día En tiempos Muy lejanos Mucho antes De que los hombres Apreciesen Sobre la tierra Estalló una gran guerra Entre el pueblo De los elfos Y las amazonas Las feroces guerreras Amazonas Estaban dirigidas Por Lian Cuyo coraje Y valentía Eran inmensos Cuando la guerra Terminó Con la victoria De los elfos Los dos pueblos Hicieron las fases Y Lian Era respetada Incluso por aquellos Que combatieron Contra ella anteriormente Convirtiéndose En el símbolo Viviente del coraje Contemplarla Antes de afrontar Una situación difícil Os dará la fuerza Y el coraje Necesarios Entonces si Lian es Toda la definición De fuerza De coraje De yo puedo La verdad es que Es una de las elfitas Que más más quería Por lo que representa A veces Tenemos problemas A veces tenemos Complicaciones Y cosas que Cosas difíciles Que no se nos atraviesan Y a veces decimos Wow Con esto no voy a poder Sin embargo Lian es como que La representación De yo puedo Yo lo voy a lograr Yo tengo la capacidad Yo tengo el coraje Para lograrlo Tengo la fuerza Para lograrlo Tengo el poder Para lograrlo Y bueno Eso me encanta Me encanta Que representa eso Y bueno Me encanta Que es mujer Y no Nada más Porque los hombres Tienen ese poder Todos tenemos el poder Todos que Con echarle ganas Todos podemos lograr Cosas enormes Así que sí Esta es Lian Me encanta Y pues espero Que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermoso Gracias por ver el video.